En teoría estamos en otoño, la estación de la melancolía, de las hojas caídas y de los colores cálidos. Pero la naturaleza va por libre, pasa de las teorías humanas y ha decidido, sin consultar con nadie, que estamos en invierno. La estación del frío, del viento, de las grandes olas, de los días blancos, del disfrute de la nieve, de las carreteras con sabor a sal, de los puertos con cadenas, de las rasquetas contra los cristales, de los escalofríos, del olor a leña. Estamos en otoño, pero al menos por unos días el invierno ha llegado. ¡Comenzamos!